¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Escote! ¡Rápido! Dos, tres, cuatro Informando Informando ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Armado y preparado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor! ¡Eso tiene que escocer! ¡Suscríbete! 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 ¡Jajaja! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso tiene que ser! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tres, cuatro... Reconoceré el terreno. ¡Sí, señor! Consencia de color. ¡Vuelve! ¡Oscuridad! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!